El subsecretario de Seguridad Ciudadana ha dado respuesta frente a la denuncia hecha por la comunidad del Barrio Colombia, afirmando que las autoridades han reducido el hurto a viviendas en un 15%. Quiero responder frente a la denuncia que desarrollan habitantes del Barrio Colombia y el sector de la Comuna 1, contarles nuestro compromiso y buena voluntad que viene realizando importantes logros y resultados en materia de capturas, 1.089 capturas durante el 2021 y 400 en este 2022 generan un compromiso importante, para contar también que no solamente hemos avanzado en la reducción del delito de hurto a residencias en un 15%, sino un 52% de hurto a comercio. Lo expresado por el subsecretario es que reforzarán la seguridad con las autoridades para que en este sector se brinde tranquilidad en los residentes. 11 frentes de seguridad que acompañan a nuestros ciudadanos, en este sector específicamente, hemos buscado promover la iluminación de los sectores. 452 luminarias en Barranca Bermeja que mejoran sectores como la rampa, que estaba abandonado y que era un sector propio para el narcomenio de Odeo y el microtráfico. Sectores como la calle 49, la calle 50, el parque Santander, al frente del comisariato, hoy son espacios y escenarios propios para que podamos llegar con actividades y acciones importantes de acompañamiento a nuestras familias. En el mismo sentido, aseguró que en el día de ayer se llevó a cabo un consejo de seguridad con el compromiso de analizar y tomar acciones en la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja. Tuvimos un consejo comunitario de seguridad con todos nuestros comerciantes y habitantes líderes de este sector de la Comuna 1, en el que estuvimos acompañados de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, frentes, cuadrantes de seguridad, que generaron no solamente un compromiso, sino también la buena voluntad de poder seguir fortaleciendo las rondas, patrullajes, allanamientos para romper el consumo de drogas en este sector. Se espera que en ese lugar se implementen las medidas de seguridad para los habitantes del barrio Colombia.